Muy buenas a todos, lo prometido es deuda y hoy os voy a explicar cómo montar un setup sencillo y económico además para realizar panorámicas trackeadas, algo que lleváis pidiendo mucho tiempo y bueno pues creo que hoy os va a quedar completamente claro. En este vídeo yo voy a utilizar el MSM Nomad pero este setup y el concepto lo podéis aplicar y extrapolar a cualquier otro tracker manual que poseáis, no cambia completamente nada, tan solo excluiría por supuesto trackers automáticos como el Benro Polaris que en ese caso específico pues ya tienen ahí su propio soporte astro y que se encargan de ir haciendo la panorámica por nosotros para que nos dediquemos a cenar o a charlar lo que queramos así que bueno para el resto de trackers manuales podéis utilizar esto que vamos a ver ahora. Pero antes de empezar quiero darle las gracias a mi amigo José Manuel Galván a quien podéis encontrar en Instagram como jmpins1993 por todas las charlas y podcast que mantenemos sobre materias como astrofotografía y que de hecho la configuración que vais a ver a continuación es algo a lo cual he llegado gracias a él así que pues ya estáis siguiéndole en redes eso sí advertencia si vive cerca de vosotros nunca bajo ningún concepto le dejéis nada porque lo va a desmontar seguro sea lo que sea lo va a abrir así que cuidado y dicho todo esto comenzamos lo primero que hay que hacer evidentemente es colocar el tracker en su posición con el trípode siempre bien nivelado y alineado el tracker aquí cada cual lo hará según el tracker que utilice si tiene cuña ecuatorial o no en el caso específico del msm nomad pues podéis pasar por los dos tutoriales que os compartí recientemente en el canal sobre su uso el primero y el siguiente alineado a la polar sin ver la estrella simplemente con aplicaciones móviles ambos enlaces por si os los saltasteis los dos vídeos os los dejo abajo en la descripción los tenéis bien una vez que tenemos el tracker montado y alineado lo que veréis en muchas ocasiones en reviews de youtube es que la gente pone directamente la rótula en el tracker para luego colocar la cámara ya encima esto es perfectamente válido pues para fotografías normales o quizá pues para una pequeña panorámica de dos o tres tomas nada más si bien si lo que queremos es hacer un arco completo de la vía láctea o utilizar focales más largas ahí ya sí que es necesario que montemos un setup específico ya que de este modo sólo con la rótula colocada en el tracker pues no se puede hacer bien de forma correcta una panorámica y es que los que seguís este canal pues ya sabéis que para poder hacer bien panorámicas es completamente necesario que el plano sobre el cual se realiza el paneo para hacer la panorámica esté perfectamente horizontal y nivelado algo que de la forma que estáis viendo ahora mismo en pantalla pues no sería posible hacer bien la panorámica para solventar este problema tenéis varias opciones y yo os destacaría dos una de ellas pueden ser las placas zeta o v de msm en caso de montar equipos muy ligeros pero personalmente no soy un amante de ellas y desde luego no las consideraría en absoluto para una sonia 7c y un sigma 28 o el nuevo 28 45 con equipos así esas placas son inestables y pueden ceder por el peso aquí es donde entran en juego dos elementos que combinados son perfectos para hacer el mismo papel que esas placas v y zeta pero mucho mejor y que fue josé manuel galván quien me los descubrió el primero de ellos es la rótula la sangue y de tercero 3 y el segundo un pequeño rotador indexado que tengo en la parte superior el concepto es sencillo lo que vamos a hacer en este caso es retirar de la sangue y fotos de tercero 3 con la ayuda pues de una llave allen lo que es el agarre arca suís que viene arriba con ella y colocar en su lugar este pequeño rotador indexado el mío es de marca coleada pero lo podréis encontrar otros iguales renombrados bajo otras marcas son todos el mismo el mismo perro con diferente collar una vez que ya tenemos el mix de las dos piezas vamos a montarlo en el tracker en el caso del msm nomad simplemente atornillar en la base de la sangue y foto la nueva pletina del nomad y luego asegurar con la arandela roscada así ya tenemos todo lo necesario para contar en todo momento con una superficie horizontal sobre la cual luego podemos montar la rótula que ya sustente la cámara la sangue y foto de tercero 3 cumple dos funciones la primera corregir la inclinación para llevar el rotador a nivel algo que podemos comprobar gracias al nivel de burbuja superior del rotador indexado y además como el tracker se va moviendo a medida que avanza la noche si es que lo tenemos encendido claro que algunas veces se olvida bueno pues cuando nos percatemos de que la cámara se ha ido inclinando es tan fácil como usar la base de paneo de la sangue y foto de tercero 3 para volver a enderezar el rotador superior el caso es que jugando con la inclinación y el paneo el rotador indexado de arriba siempre esté nivelado y en cuanto al rotador indexado nos aporta además de ese nivel de burbuja que ya se ha comentado que tenemos arriba y que hace las veces de base niveladora la posibilidad de que hagamos los giros del paneo de la panorámica en ángulos exactos 15 30 45 o 90 grados si no sabéis calcular el ángulo que debéis fijar según la cámara y el objetivo os lo explique con detalle en el vídeo que os dejo arriba en la tarjetita os aseguro que es un método infinitamente mejor que hacerlo ahí a ojo de buen cubero viendo en mitad de la noche cuánto solapamos de esta forma con un rotador indexado lo vais a hacer mejor de forma más precisa y mucho más rápido y una vez aclarado esto turno de poner encima el elemento que ya si sostendrá la cámara aquí de nuevo tenéis dos posibilidades y vosotros escoged la que prefiráis según vuestro equipo o si queréis gastar más o menos o tenéis algo de esto ya por casa la primera de ellas aunque algo menos aconsejable hay que decirlo es utilizar una pequeña rótula de bola que no sea ni muy gorda ni muy pesada para no añadir peso innecesario al conjunto pero sí que sea al menos evidentemente suficientemente estable en mi caso por ejemplo es ideal la pequeña rótula que tengo la benro gx 25 que en conjunto con la sangue y foto y el rotador pues tienen un peso muy contenido también os vale perfectamente podréis utilizar la que yo lo he hecho antiguamente la rótula del jovi gorila pod 5k bueno pues en el caso de que escojáis utilizar una pequeña rótula sólo tendréis ya que colocarla en el rotador con la ayuda de alguna placa arca suís que podáis tener por casa y listo ponéis la cámara encima y ya sólo os queda poneros a hacer fotos lo importante es que tengáis claro que el rotador indexado siempre tenéis que mantenerlo a nivel y que el paneo lo vais a hacer con él es decir la cámara irá rotando para hacer las fotos de la panorámica sobre ese rotador indexado siempre nivelado y con los grados que hayáis calculado y fijado cuando la cámara se vaya inclinando durante la noche por efecto del movimiento del tracker e enderezáis abajo la sangue y foto de t03 y listo y si necesitáis hacer varias filas pues ya luego tendréis que ir contra picando más la rótula de bola que hayáis montado y arreglado aquí el problema es que nunca vais a saber exactamente cuántos grados pues estáis contra picando porque en la rótula de bola generalmente no se ve y que este sistema según la cámara y la longitud del objetivo posiblemente sea peor en cuanto a la distribución de pesos que el método que ahora vamos a comentar con un platón L ya que separa más el centro de gravedad respecto del tracker y esto hace pues que también haya un poquito de efecto palanca hacia afuera funcionar os va a funcionar pero no os paséis montando equipos muy pesados y la otra opción que yo recomiendo en vez de poner una rótula pequeña arriba es la de usar un plato L con una mordaza arca suisse en un extremo esto nos permite simular una rótula panorámica y posicionar el centro de gravedad de forma más óptima de esta manera según lo largo que sea ese plato L podremos llegar a situar la cámara justo encima del tracker por lo que para éste será más fácil cumplir con su función de compensar adecuadamente el movimiento de la tierra liberándole así de tener que estar enfrentando un exceso de peso por estar la carga peor distribuida así que pues tendremos un mejor resultado en mi caso tengo dos platos L que puedo utilizar para esta labor los dos hay que decir que bastante baratos el primero de ellos de color rojo marca Basing es algo más consistente me costó unos 5 euros en aliexpress en oferta y simplemente tuve que colocar en su extremo como os decía una mordaza arca suisse que sea la que sujeta la cámara la pega de este plato L es que le falta un poco de longitud en el rail inferior de 75 milímetros por lo que dependiendo de la cámara y el objetivo puede que no llegue a posicionarse del todo ahí en el medio exacto del trípode en mi caso las pruebas que he realizado ha funcionado perfectamente incluso con un equipo bastante pesado como es la sonia 7c con el sigma 28 45 1.8 pudiendo trackear incluso a 45 milímetros sin ningún tipo de problemas además este setup aporta la ventaja de que cuando queráis hacer una panorámica de dos o de tres filas según la focal o la altura de la vía pues podéis ahí encender un momento la luz y fijar los grados exactos que ya hayáis calculado previamente con planet tal y como os comenté en ese vídeo que antes os he citado y que tenéis en mi canal hace bastante tiempo y que de verdad si no lo visteis pasad por él porque os va a venir genial por casa también tengo otro plato L algo más largo de 100 milímetros creo que es en el extremo corto y que me permitiría ya poner la cámara directamente situada en el centro del trípode sólo que éste lo he recibido hace poco y aún no lo he podido usar eso sí no es arca suisse así que hubo que añadirle en la parte inferior otra placa con ese tipo de conexión y oye si el dinero no es el problema pues podéis utilizar el mismo plato L que utiliza ahora galván creo que son 115 milímetros de largo en el raíl inferior eso sí es más caro pero oye sin duda es una apuesta segura por cierto que el peso total de este conjunto con el plato L rojo es aún más ligero que con la rótula así que otra ventaja de este setup ahora ya depende de vosotros que escojáis pues estos mismos accesorios o que busquéis otros equivalentes a vuestro gusto como vosotros veáis pero eso sí tened en cuenta el tamaño de vuestra cámara y la longitud del plato L porque según el caso pues podría llegar a chocar la cámara en la parte inferior del plato al hacer contra picados hacia el zenith bueno y como conclusión recordad el trípode siempre tiene que estar bien nivelado recordad que lo podéis hacer tanto con la burbuja que haya en la base de unión de las patas del propio trípode si no podéis poner una base niveladora pero os recomiendo evitarlo para no incrementar más este efecto torreta que siempre se genera al poner una cuña ecuatorial el tracker y luego el propio sistema de rotación de la cámara también os podéis ayudar evidentemente de un nivel como este que os he comentado en otras ocasiones y que lo podríais poner aquí y bueno ser más precisos en lo que es la nivelación tanto del trípode como luego de la parte superior que también viene bien para saber que esto lo tenemos correctamente fijado y luego a la hora de realizar las fotografías pues muy sencillo simplemente tenéis que escoger si preferís hacerlas de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo pero muy importante recordad que la rotación siempre va a ser sobre este rotador indexado es decir que no rotamos sobre la cámara arriba ni si ponemos aquí arriba una rótula sobre la propia rótula sino que lo hacemos sobre este rotador indexado que es el que nos aporta esta superficie perfectamente horizontal y nivelada y que cuando la cámara se vaya inclinando a lo largo de la noche un poquito por efecto de la rotación del tracker que va compensando lo que es la rotación de la tierra simplemente con esta pieza inferior lo volvemos a llevar a nivel y ya está como os digo a mí me gusta más generalmente hacer las fotos de arriba hacia abajo es decir yo me voy personalmente en el hemisferio norte cuando en la vía láctea verano tenemos en la vía láctea de verano tenemos lo que es el centro galáctico a la derecha en el hemisferio norte a mí me gusta más empezar arriba a la derecha hago fotografía hacia la izquierda rotando con lo que es la configuración de grados que hayamos fijado en el rotador indexado y posteriormente cuando llegamos al final de esta fila bajo es decir pico hacia abajo vuelvo a la derecha y hago toda la foto hacia la izquierda si hiciera falta una tercera fila pues bajaría un poquito más y de nuevo de derecha hacia izquierda haría lo que es la fotografía también lo podéis hacer como digo de abajo hacia arriba pero a mí personalmente me gusta más ir de arriba hacia abajo y evidentemente en este caso tengo que puesta la cámara en disposición en lo que es la forma vertical vale lo tengo puesto en modo retrato la fotografía también la podéis hacer lo que es en modo horizontal en el modo panorámico pero evidentemente si la vía láctea está alta vais a tener que contrapicar bastante para poder hacer bueno pues lo que es todo el arco a mí generalmente si la vía está plantita así que dejó la cámara horizontal pero cuando la vía ya está bastante alta lo que ocurre enseguida en julio o no digamos en agosto ya que ya la vía está muy alta ya a primera hora de la noche evidentemente sobre todo si tenemos una focal un poco más cerrada como un 28 o un 35 yo suelo utilizar siempre lo que es la cámara en vertical así que nada si habéis llegado hasta aquí enhorabuena porque ya sabéis lo necesario para hacer correctamente panorámicas traqueadas ahora es cuando os pido que además de suscribiros y de darle al like y dejar un comentario también os pido que por favor compartáis este vídeo en redes y con otras personas a las cuales les guste la astrofotografía ya que detrás de vídeos como este hay muchas pruebas conversaciones comeduras de cabeza pruebas con equipo compro que vendo que pruebo mil cosas y grabar el vídeo hasta dar con una configuración óptima y asequible para todos además del trabajo de grabarlo y editarlo son muchas horas que además culminan esta pequeña trilogía que tenía en mente cuando recibí el msb nomad cubriendo el tutorial de uso de ese pequeñín pero además también lo que es lo relativo a la alineación de la polar con varios métodos pues cuando no tenemos esa estrella a la vista así que bueno sólo me faltaba este vídeo para hacer esa pequeña trilogía el tutorial de traqueo de panorámicas que espero que os haya gustado y que os sirva y nada más sólo deciros que con este vídeo que publico ya hay entrando en lo que es el verdadero verano con los calores en toledo las vacaciones a la vuelta de la esquina aquí atrás tengo ya el ventilador puesto pues no sé cuándo subir el próximo vídeo así que bueno en cualquier caso desearos por mi parte un feliz verano y no vemos muy pronto muchas gracias cuidaos mucho y hasta la próxima